Aportar a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, CAHATI, toda la experiencia adquirida en sus 50 años de existencia fue el acuerdo conjunto firmado hoy entre el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán a C. CAHATI, y dicha facultad universitaria. La firma se suscribió en el auditorio de plantel universitario en el marco de las festividades por los 56 años de fundación de la CAHATI, y los 50 del CAHATI, conferencias, mesas panel, exponentes de alto nivel. Las actividades van a ser toda la semana, y el sábado habrá un partido de softball. El domingo hay una carrera de aniversario. Encabezaron la ceremonia inaugural y la firma del convenio de colaboración. Aureliano Martínez Castillo, director de la Facultad de Contaduría y Enrique Lorenzo Salazar Durán, presidente de Consejo Directivo del CAHATI. Guión, por Luis Iván Alpuche Escalante.